La violencia es la principal causa del desplazamiento forzado en El Salvador. Así, lo reveló un informe de organizaciones sociales. En los últimos dos años, al menos 235.700 personas fueron víctimas de desplazamiento. La mayoría optó por buscar otras fronteras, siendo los principales destinos Estados Unidos y México. Los tipos de violencia recurrentes son amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra mujeres y o acoso provenientes tanto de grupos en conflicto con la ley y asimismo de agentes estatales. Estos datos se unen a los casos atendidos por organizaciones de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, que entre 2017 y 2018 atendió un total de 483 casos. El 59.83% fue en la zona central del país, el 11.59% en la zona paracentral, el 8.28% en el occidente del país y en la zona oriental de un 5.59%. Dicen que la solución debe de ser integral y entre ejecutivo, legislativo y judicial. Uno, es importante que el nuevo gobierno le dé la importancia que tiene la atención a las víctimas y de manera particular a las víctimas de desplazamiento forzado. Segundo, un llamado a la Asamblea Legislativa en cuanto a que, a la brevedad posible, apruebe el marco legal necesario para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Pero a los datos anteriores se le suman las estimaciones que hacen estos grupos sociales, debido a que en los últimos 18 años registran 71.000 muertes violentas y 40.000 privaciones de libertad, cifras que se asemejan a las del conflicto armado de la década de los 80. Y el problema de la inseguridad y el problema de la violencia social no se ha resuelto. Tenemos una cifra casi equivalente a las muertes durante el conflicto armado y no se ha logrado resolver el tema de la violencia social. Esperan políticas públicas para prevenir este flagelo, que tiene como principal consecuencia la desintegración familiar y afectaciones a la economía del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.